Su historia es de esperanza, perseverancia y amor a la vida. Su nombre es Nick Poyichi. Nacido en 1982 en Australia, llegó al mundo sin brazos ni piernas y aunque su camino ha sido difícil, desde pequeño demostró gran valor para hacer frente a sus problemas. Nick no conoce los límites. Él ha tocado el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su ejemplo de superación y está consciente de que hay un propósito en cada una de las luchas a las que nos enfrentamos y que nuestra actitud es el factor más importante para superarlas. En su vida ha logrado cosas que muchos creían imposibles. Pero sobre todo ha demostrado que los sueños siempre pueden volverse realidad si nunca te das por vencido. Porque a pesar de que el mundo estaba en su contra, él supo salir adelante llevando consigo un mensaje de fe, confianza y valor. Nick Poyichich, un ejemplo de superación, un hombre de inspiración, pero sobre todo un guerrero de vida. Televisa Espectáculos, Hugo Lúñez. Y yo me siento muy honrado y muy feliz y todos aquí en Televisa Monterrey te damos un aplauso. Gracias por estar aquí. Porque, créeme, valoramos mucho el que estés aquí, te admiramos, conocemos tu historia. Hola, no eres algo nuevo para nosotros. Sabemos que viniste al Congreso Mundial de Valores ya hace tiempo. Quiero decirles que su suegra es mexicana, que su esposa es de Monterrey y que su esposa es de Michoacán, de Zitácuaro. Así que, bienvenido. Gracias, gracias. Y mi madre de su esposa es de Monterrey. Fantástico. Muy gracias a Monterrey. Hola, Monterrey. Los amo, los amo. Dios te bendiga. Gracias por tu amor para mí. ¡Mua! Gracias. ¡Mua! Oye. You always say, you always have today. Yeah, if the people say, or you try to get you down, you always have today. Le digo a Nick que, él siempre dice en sus charlas que, aunque la gente trate de hacerte para abajo, tú siempre tienes la oportunidad de decir, tengo el día de hoy para empezar de nuevo. Yeah, if today was my last day, I always ask myself, how would people remember me? Si hoy fuera mi último día, siempre me hago la pregunta, ¿cómo me va a recordar la gente? I want to be known as a person who loves my enemies. Quiero ser conocido como una persona que amó a sus enemigos. A person who gives grace. Como una persona que da gracia. Y quiero que todos conozcan o sepan que no soy un superhéroe. Especialmente cuando la gente, cuando era niño, me reducía, era muy difícil amarles. Pero las cosas más grandes que necesitamos es el amor. Conocer la verdad de tu valor y aun cuando las opiniones de las personas son negativas, no creas lo que te dicen. Tu valor no está determinado de cómo te miras o cuánto dinero tengas. Tú eres una hechura hermosa. Nick, todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos. Hace rato mencionaste que a veces sientes miedo. Te deprimes. Y yo sé que hay gente que nos está viendo que tiene miedo y se deprime. ¿Cómo le haces tú para ponerte de pie otra vez? Es el poder entender que nos necesitamos unos a los otros. Primeramente necesitamos orar. Necesitamos a Dios. Pero también aun sin mi familia, no estuviera aquí. Mis padres siguieron sembrando esas semillas de amor y fe. Siguen cambiando las cámaras. Déjenme cambiar las cámaras. La fe es creer en algo que no puedes ver. Y también por las cosas que estás esperando. Entonces, tomando un día a la vez, con familia, nos podemos tomar unos a los otros, animarnos, orar unos por los otros. Incluso acabo de atravesar una depresión hace dos años y medio. Está en mi libro, Un Espíritu Invencible. Y en ese tiempo, mi esposa y yo nos estábamos cortejando. Y mis empresas fracasaron. Y le dije, mi amor, estoy tronado. Y dijo, está bien. Voy a agarrar un trabajo como enfermera y nos vamos a apoyar unos a los otros. Eso es amor. Incondicional. Entonces, sin mi esposa yo no fuera la persona que soy hoy en día. Entonces, familia. Dios es número uno. Familia es número dos. Y luego todo lo demás es número tres. Pero más que ser un orador excelente, quiero ser un esposo excelente. Más que una universidad excelente, mi hijo necesita un padre excelente. Entonces, cuando tienes esas básicas o principios correctos, sí puedes vivir una vida sin brazos y piernas. Nick, tú eres un ejemplo para nosotros. Gracias. ¿Quién es un ejemplo para ti? ¿De quién aprendes tú? Cuando yo tenía 24 años, conocí a un hombre que se llamaba Phillip. Y él tenía una enfermedad en su cuerpo. Que se llamaba ALS. Y básicamente era una enfermedad terminal y su cuerpo comenzó a cerrarse. No pudo caminar. No podía hablar. Pero aún podía mover la cabeza. Y usaba una tecnología con radioláser para poder hacer ticlado y comenzó un sitio por internet para poder ayudar a las personas que estaban en cama. Cuando lo conocí, él me sonrió. Y eso me dijo todo. Dije, ¡guau! Este hombre cree en el cielo. Él sabe que no todo ha acabado. Él sabe que de la forma que él está viviendo, él puede amar a otros y poner a otros que también crean en el cielo. Y me puse a pensar a mí mismo. Si este hombre, que no puede caminar, que no puede hablar, está cambiando la vida de cientos de personas, ¿entonces qué estoy haciendo yo? Qué maravilloso. Entonces ese fue el desafío para todos. Si un hombre sin brazos y piernas puede ser las brazos y piernas del amor, entonces tú también lo puedes hacer. Qué maravillosa respuesta. De veras que... Nick, lo digo en español y se lo traduces. Cuando tú tenías ocho años, tuviste una crisis y mencionabas que querías suicidarte. ¿Qué le dirías tú hoy a ese niño de ocho años que logró salir adelante y que nunca quizá imaginó que iba a decir tantas cosas tan lindas a la gente, iba a inspirar? A cualquier persona, no importa la edad que tengas. Si has pensado en darte por vencido, no te des por vencido. No sabes qué pedazos hermosos pueden salir de tus pedazos quebrantados. Yo intenté suicidarme a la edad de diez años. Pero mi bella esposa siempre iba a venir. Mi hijo bello siempre iba a venir. Mi carrera de ser un orador también iba a venir. El plan de Dios también estaba allí. Entonces a veces no lo podemos ver. Pero detente. Toma un día a la vez. Y tienes que saber que no estás solo. Les amo. No ceden por vencidos. No ceden por vencidos.